Verso 15 Verso 15 La polinización se mezcla, el grano pierde la fuerza y luego no da la cantidad que tiene que dar. El trigo sale mezclado con otro tipo de grano. Y eso sucede en la flor del trigo, en la flor del maíz, en la flor del lino, en la flor del centeno, en la flor de la cebada, en la flor de la soja. No se puede poner esas plantaciones cerca porque el polen, hoy, hoy, después de cuántos miles de años, la ciencia entiende que la Biblia tiene razón. ¿Cómo? Hola. ¿Cómo van para arriba? Ah, inundación viene. ¿Cantó el cuí? ¿Viste que cantó el cuí? Ah, mañana hice razón. Claro, la gente empieza con esas cosas. Son agoreros. Consultan con los barullos de los pájaros. No haréis tonsura en vuestros cabezas. ¿Qué es tonsura? Se rapa las sienes, se rapa la pelada y hacen todo tipo de dibujos en la cabeza con la cortadora de pelo. Prohibido. Dios dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza. No haréis rajuño en vuestro cuerpo por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Qué son esos? Tatuajes. No te tatúes la piel, no te rayes la piel. Ni siquiera lo que Dios dice cuando compra el chicle que moja en el papel y se pone en el sello aquí. Dicen, no, no. Está en ploder Espíritu Santo. Sé santo a Dios. Enseñe eso a sus hijos. Dios, la Biblia prohíbe, hijo, que esto se haga. Y se tatúan el cuerpo hoy en día que hasta la cara se tatúa, la espalda, la piel, la pierna, toda. Y dicen, cuando me muera que vendan mi piel. No, se pudre. Eso no es cuero de vaca. Dios creó la vaca muy noble. La carne se aprovecha, la leche se aprovecha y el cuero se aprovecha. Pero el ser humano no se aprovecha nada, se pudre todo. ¿Hola? Verso 29. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mi día sábado, mi día de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. No volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultes. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Cuando el extranjero more con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimas. Como a un natural de entre vosotros, lo tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. No harás injusticia en juicio, en medida de tierra y en peso o en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, yo que va a vuestro Dios. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obra. Aleluya, Jesús. Habló Jehová, Moisés, diciendo, dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc. De seguro morirá. El pueblo de la tierra lo va a apedrear. Y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré entre su pueblo por cuanto dio su hijo a Moloc. Moloc es un demonio, como Belzebú. Y ellos lo ofrecían pasando por el fuego. En España se practica en unas regiones de España, y acá en Uruguay hace unos cuantos años no se ve eso, gracias a Dios, pero se practicaba, que ponían brasas y caminaban sin quemarse arriba de las brasas. Eso es una práctica de ocultismo, de brujería. Una de las pruebas de haber llegado a un nivel del satanismo es, hacen una cantidad de brasas y caminan por arriba de las brasas, descalzos, con el pie pisando las brasas, ardiendo, y salen allá con el pie limpito y ni se queman. Eso es una prueba, como hacen los satanistas. Que van al cementerio, después que hicieron todos los grados de satanismo, y con un revólver te apuntan lleno de balas, pa, 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 y ni una bala te pega. No vaya a caer en la tentación de decir, bueno, si el diablo protege, si el diablo protege, muchísimas, millones de veces más te protege Dios. ¿Estás escuchando? Verso 35. No hagáis injusticia en juicio, balanzas justas, pesas justas, bueno, perdón, me había pasado. Capítulo 20, verso 4. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto a ese varón que ofrece a sus hijos a Moloc, para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré entre su pueblo, con todo lo que fornicaron en pos de Moloc, prostituyéndose. Y la persona que atendiera encantadores o adivinos. Andá, que la vieja te tira la carta allí. Andá, que Doña Rosa allí, dice, Doña Rosa trabaja sana, Doña Rosa, dice, mira que no hace ningún mal, dice, trabaja con un carbón, un poco ya, una tijera, solo el nombre nomás, dice, no, el nombre ya precisa, dice, pongo el carbón en el vaso y chiqui, chiqui, corta por acá, dice, ah, sí, tenía un poco de aire por acá, ahora se le va aire, un poco de aire. Ay, ahora se le fue el aire, viene un viento. Verso 7, santificados pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Todas estas cosas que le digo, las provoca Satanás a hacerla. En el momento, el diablo quiere que vea la desnudez. En el momento, el diablo quiere que pases un momento de inmundicia, aunque el diablo tapa la inmundicia. Acá hay un matrimonio que dejó de venir. Y déjenme decirle esto porque es paupérrimo, paupérrimo. La niña tenía 12 años, ahora tiene 14. Y el padrastro viene y me dice, yo la acostaba en la cama, yo la desnudaba, y en todos los genitales de la nena se pasaba mi lengua. Y yo le enseñaba a ella que eso era lindo y agradable, y ella lo empezó con 14 años a practicarlo con sus amigas. Me puse de pie y estuve a punto de decirle, quiero que se vaya y quiero que no venga nunca más. Porque se meló la sangre. ¿Cuánto hace que haces eso? Hace cuatro años. Desde que tiene 10 años, ¿sí? Y no puedo salir de eso, estoy atado, acá en mi mente estoy atado. ¿Quién hace eso? Satanás el diablo. ¿Qué aprende esa niña? Toda la inmundicia que luego va a ejercer como prostituta, como ramera, o como bruja, como hechicera, porque cuando quiera buscar a Dios, no va a buscar a Dios. Estudia Galatas capítulo 5, que dice que empieza primero con todas las sobras de la carne, y luego cuando sienten la necesidad de buscar a Dios, se dan a la hechicería y a la brujería, porque no pueden encontrar a Dios, por cuanto su cuerpo está lleno de demonios. Y los mismos demonios impulsan a la persona, en vez de buscar al Dios Santo, sino a la idolatría y a la hechicería. Y son instrumentos de Satanás para corromper a otras personas. ¿Por qué Dios les dice, santo me seréis, y no pondréis esta abominación en vosotros, para que Satanás no tenga lugar en tu mente? Para que el diablo no entre en tu corazón, dile no a todo lo que tenga que ver con la carne y con tu cuerpo. Dile no, no quiero saber nada, el día que alguien me vaya a amar, va a ser un esposo, cuando Dios me lo entregue en el altar. Y aún, estando casado, no puedo hacer lo que se me da la gana, no puedo hacer. Porque de lo contrario, si escojo hacer lo que quiero con mi mujer, entonces Dios se aparta de mí. Y para que me cuide toda la adolescencia y toda la juventud. Vuelvo a hacer lo mismo ahora que estoy casado, me vuelvo a la inmundicia y al pecado. Lo que Dios quiere no es que no lo hagas porque simplemente es malo, sino porque hay poderes demoníacos que quieren entrar en tu mente, en tu corazón. Hay fuerzas espirituales, hay demonios que quieren entrar adentro de tu cuerpo y controlarte para luego hacerte la vida imposible, hacerte la vida amarga y luego llevarte al infierno. Miren, me voy a adelantar un versículo porque tengo algo más que decirle. Me voy a adelantar. En el capítulo 20, verso 26, por lo que acabo de decirle. Pues habéis de serme santo porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Aleluya. Así que Dios es malo. No, Dios lo que quiere es tenerte con Él para siempre, llevarte al cielo, darte todo lo que es de Dios, la creación entera, ponerla en tus manos. Pero Dios sabe que Satanás, el diablo, el querubín vino, se metió en el hombre, trajo toda la maldad, la guerra, la peste, la hambre, la enfermedad y la inmundicia que hay hoy en día en el mundo. La trajo Satanás para lastimar el corazón de Dios. Porque si tienes una vecina que no te ama o un vecino que no te ama y no le da la nasta para meterse contigo o contigo, pero se mete con tus hijos y te lo mete en la droga, te lo mete con mujeres, te larga la hija para que el hijo se enrede y entonces no te haga caso a ti. Entonces es como que te partió el corazón. No te tocó a vos, pero tocó lo que más amás, la razón de tu vida son tus hijos. Y lo mismo hace el diablo con Dios. No puede volver al cielo porque fue echado de allá, pero se mete con la creación de Dios, mintiéndole y luego haciendo que desobedezcan a Dios, volviéndolos débiles y frágiles y quedan expuestos a toda tentación. Y entonces tiene el corazón partido Dios, porque el ser humano todavía le obedece, porque ha probado la carne y el pecado y el diablo la ha endulzado. Lo que no saben toda la gente que desobedece voluntariamente a Dios, el infierno eterno que les espera y el diablo se reirá en la cara de ellos, odiándolos todavía diciendo, ustedes iban a ser herederos de Dios, no me digan. Ustedes tienen que entender por qué el diablo nos odia. Quiero que presten atención, por favor. Necesito su atención, pónganlo oído en esto. Mire bien, el diablo te odia por dos cosas. Uno, porque eres imagen y semejanza de Dios. Y te odia. Porque él no puede entrar a la presencia y él anhela. Él sabe que él fue creado, que él no es Dios. Y él quiere volver a casa. Y las puertas le están cerradas para siempre a él. Si será hermoso aquel lugar que él quisiera alcanzar el perdón, alcanzar la reconciliación y volver a casa. Y no se le está permitido. Porque Dios conoce la profunda amargura que él tiene y el daño que le ha hecho a Dios. Miles de trillones y trillones y trillones de almas están pudriéndose y quemándose vivos en el infierno por culpa de ese ángel caído. Dos, si tú te vas al infierno, los demonios te van a ahogar en el fuego y te van a sacar con un gancho y te van a decir, tú eras un ser humano ahí en la tierra. Y como ser humano en la tierra, tú tenías una oportunidad de escaparte para ir al cielo. Porque el bendito Hijo de Dios vino y abrió el camino que se llama la salvación. Y tú no aprovechaste. Que si nosotros hubiéramos tenido esa oportunidad de escapar, oh, nosotros la hubiéramos aprovechado. Y el diablo aborrece cada ser humano que se va al infierno porque cada ser humano antes de irse al infierno durante toda su vida tiene oportunidad de salvarse y escaparse de la garra del diablo. Y ahora se irá al tormento eterno donde el diablo aborrece ser atormentado y aborrece que la gente le escuchó a él y no escuchó a Dios. Que si ellos tuvieran la oportunidad de escaparse, también se escaparían porque ellos mismos saben lo horrible que es el infierno. Ni siquiera el diablo ni los demonios quieren estar ahí. Por tanto, cuando los seres humanos caen ahí, el diablo los odia más todavía. Porque no solamente que sos imagen y semejanza de Dios, sino que Dios te dio una oportunidad de escaparse y la despreciaste a Él. Cuando nosotros quisiéramos tener esa oportunidad que tú tuviste en la tierra. Entiendan, amados, lo que se mueve a nuestro alrededor para salvarnos, lo que se mueve en el corazón de Dios para que creamos. Si quisiéramos, cada paso de nuestra vida está llena de bendiciones y de testimonios que nos enseñan la locura de los hombres, las consecuencias del pecado y el amor de nuestro Dios. En un cielo azul, en la naturaleza, de pronto se pone todo nublado y unos truenos que usted dice, caramba, ¿dónde están esos truenos? Si sabemos que la nube es un montón de gas de agua, pero ¿dónde están esos truenos que de pronto se va y se disipa y se abre? Porque uno podría ver un alambre, un cobre o algo que transmite el trueno y el relámpago que son tremendas energías eléctricas. Sin embargo, no están. Se mueven en ese vapor de agua fuerzas increíbles y de pronto el viento despeja y hace un cielo azul y uno dice, Dios, qué tremendo que eres tú. ¿Cómo no comprender que hay un Dios que sostiene todas las cosas y que tiene poder, Iglesia? Me adelanté a ese porque tanta cosa dice, Pastor, todo eso que Dios prohíbe, Dios prohíbe todo lo que el diablo ha querido que nosotros hiciéramos para que seamos contrarios a Dios. Porque si no hacemos lo que Dios nos manda, nunca podremos alcanzar un nivel de santidad. Estaremos inmundos, abominables y nunca podremos ser como Dios dice, para que seáis míos, que seamos de Él. ¿Está escuchando? Dios quiere que seamos de la Iglesia. En el capítulo 18 y en el capítulo 19 dice, leyes de santidad y de justicia. Y en el capítulo 20, actos de inmoralidad. En el verso 6 del capítulo 20, la persona que atienda encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos pondré mi rostro contra ellos. Santificados pues, y se santo porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Verso 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre ciertamente morirá. Verso 10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto significa espiritualmente, tanto para Israel como para nosotros, y cuando dice que serán muertos, cortados de su pueblo, significa el único lugar que hay para lo que Dios corta y para lo que Dios mata, el infierno. Verso 10, si un hombre comete adulterio con una mujer, con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que ella cierre con la mujer de su padre, la denudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare o se juntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Imagínense todo lo que es homosexualidad y lesbianismo hoy en día. Verso 14, el que toma a la mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haiga vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera copula con bestia ha de ser muerto y matarás a la bestia. Si una mujer se llega a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal morirán indefectiblemente y su sangre será sobre ellos. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre y viene su desnudez y ella viene la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojo de los hijos del pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, descubrí su desnudez, descubrió la fuente de su sangre y ella descubrió la fuente de su sangre. Han de ser cortados de su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre que es tu tía o la hermana de tu padre que también tu tía no descubrirás porque el descubrir la desnudez de su parienta su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre, descubrió su pecado llevarán. Morirán sin hijos y el que tomare la mujer de su hermano cometa inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió serán sin hijos. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación pero a vosotros os he dicho vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo la daré para que la poseáis por heredad tierra que fluye leche y miel yo Jehová vuestro Dios que os sea apartado de los pueblos por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo y entre ave inmunda y limpia y no contaminaréis vuestras personas con los animales ni con las aves ni con nada que se arrastra sobre la tierra los cuales os sea apartado por inmundos habéis puede serme santos porque yo Jehová soy santo y os sea apartado de los pueblos para que seáis míos y el hombre o la mujer que evocara espíritu de muerto os entregara a la adivinación ha de morir serán apedreados su sangre será sobre ellos amén que es lo que dice Dios antes que venga el arrebatamiento de la iglesia todo tipo de inmundicia se va a soltar sobre la tierra y en especial las que están marcadas en la Biblia como prohibidas para encender la ira de Dios por tanto la homosexualidad la bestialidad hay países que están aprobando aprobando por ley que los hombres puedan tener relación con los animales es una cosa perversa pero que es lo que está atrás un espíritu de Satanás para hacer todo lo que Dios no quiere que haga porque viene el príncipe de los demonios a morar entre los hombres llamado el anticristo viene y entonces sus demonios van a soltar lo que la Biblia dice la iniquidad ya está reinando en el mundo y sobre esa maldición sobre esa maldad el diablo se va a mover y nosotros tenemos que entender para protegernos bajo la sangre de Cristo tomar el nombre del Señor como poderosa arma que nos protege y la oración hacerla continuamente para no ser tentado en ninguna de estas abominaciones como dice Dios no sea cosa que Dios los vomite y Dios diga no los quiero en nuestro mente y en nuestro corazón en nuestros pensamientos y en nuestro corazón aparece la punta del ovillo ahí aparece la hilacha en nuestros pensamientos por eso Jesús dice y sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón sabrán que yo soy el que miro los pensamientos y sé quienes son ustedes por eso Dios dice habéis de haberme santo habéis de serme santo que significa ser santo teman a Dios y apártense de todas esas prácticas aborrecibles y abominables Dios le bendiga póngase de pie póngase de pie vamos a orar amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos te damos todo honor y toda gloria bendito sea tu nombre para siempre Señor tú quieres el bien de tus hijos santidad apartados de entre los pueblos un día cuando venga el rapto la iglesia los que quedaron dirán ellos creyeron ellos no solamente oyeron sino también pusieron en práctica la palabra como dice tu misma palabra Señor sed hacedores y no tan solo oidores y muchos llorarán amargamente porque no pudieron ser llevados arriba no subieron porque no tenían el mínimo de aceite del Espíritu Santo de la palabra morando en ellos no se apartaron no se limpiaron no se preocuparon no obedecieron vivieron vivieron en una debilidad y los demonios hacían en sus mentes y en sus corazones y en sus pensamientos toda clase de pecado de adulterio de mundanalidad amando el mundo aborreciendo las cosas de Dios teniendo fastidio por este pan tan liviano Dios te pedimos perdón lávanos en tu sangre preciosa y no nos dejes caer en todas estas prácticas horribles que las naciones han practicado mucho antes de nosotros bestialidad zoofilia pedofilia homicidas parricidas matricidas violadores asesinos todo este tipo de gente Señor todas esas maldades y esas maldiciones que hacen tú nos apartaste en Cristo nos apartaste en el Evangelio en el amor de Dios para que seamos tuyos y tú nos guardarás y protegerás de todo lo que ha de venir sobre el mundo entero te rogamos que el amor y el poder de Dios descanse sobre cada vida en el poderoso nombre de Jesús Padre queremos darte gracias por la palabra la palabra edifica la palabra tiene poder algunos menosprecian la palabra pero por la palabra somos salvos por la palabra somos libres por la palabra somos santos por la palabra somos protegidos por la palabra somos guardados te rogamos Señor que tu palabra no sea en vano en medio nuestro ella sea una poderosa protección sobre la mente el alma el pensamiento el corazón y el cuerpo de mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor te pedimos que nos santifiques en el poder de tu Espíritu Santo gracias Señor gracias Jesús levante sus manos y dígale Señor gracias por la sangre de Jesús hay poder en la sangre tú enseñaste en tu palabra a no comer sangre a no jugar con la sangre porque la sangre es preciosa ante los ojos de Dios esa sangre fue simbólica hasta el día de Jesús la sangre preciosa que lavó y limpió fue el precio con el cual fuimos comprados y el maligno no nos puede tocar él quiere más no puede porque él tiene que respetar la ley de Dios la sangre del Cordero y al nombre del Señor te doy gracias Señor yo soy rico por estas maravillas que llevo dentro mío y las guardaré como un precioso tesoro hasta el día del Señor en que yo seré llevado al cielo como esta niña pudo ver como un anticipo de lo que viene sobre la tierra guárdame Señor porque está a punto de suceder te ruego por mi familia te ruego por los míos te ruego por mi hogar Señor yo quiero salvación para mí y para los míos yo quiero salvación provoca salvación en mí y en mi casa porque tú dijiste cree y serás salvo tú y tu casa gracias Jesús muchas gracias Padre amén y amén denle una ofrenda aplauso al Señor Dios le bendiga